Si hay un amigo que está contigo ya verás Estamos en la primera fiesta del reciclaje, este mes de abril tenemos una consigna que es el hacer o intentar que los niños atraigan o sean responsables de que sus padres también reciclen como creemos que se debe hacer en esta ciudad. Hemos empezado aquí en este barrio de Garascal, seguiremos mañana por el barrio de La Fortuna, por el parque Serafín Díaz-Antón y durante este mes, como he dicho anteriormente, iremos a la zarza quemada, San Icasio y Arroyo Culebro. Están colaborando con nosotros todas las empresas que trabajan habitualmente con nosotros en el reciclaje, tanto de textil como de aceite vegetal, que somos uno de los pioneros a nivel municipal de las grandes ciudades. Hemos hecho bien un concurso en los diferentes colegios de la zona con material reciclado y es una de las cosas importantes que vamos a dar ahora en esta feria del reciclaje. Yo creo y considero que tenemos que educar a los niños y esa es nuestra principal asignatura pendiente.